¿Esto qué me da? ¿El vampiro infinito? Digo, el fantasmita, ¿no? No. ¿Y ahora? ¿Qué sigue? Después de eso no sé. Toma, no sé si es una pinche espada. Genial. Ya regresó mi Soul Steal a la derecha. ¿Sí? Eso no tiene magia. Ya te dije, man. Algo está mal, güey. ¿Y por qué? Hacia... Bueno, yo soy. Ah. ¿Dónde eres, güey? ¿Cómo pudiste decirme? ¿Ya sé dónde voy? ¿A dónde? A la neotec. Voy por las cosas del viejito. Si ahí pausas el viejito porque ves que es de tiempo. Ajá. ¡Arre! Esto es el directo, güey. Yo te maté. Primero voy a montar unas cosas. Ya las encontré. Pero es que tengo un chungo de cosas por el sol. Sección. Como una ap expected de aprovechar si lo sonratelo. Yo te maté. ¿Qué es? ¿Trobándola? Vete a crearlo Voy a comprarle con el viejito ¿Por qué sabe los defectos? ¿Por qué sabe los defectos? ¿Qué dijo en la sombra la espada? Sí, pega doble ¿Por qué nunca confías en vivo? ¿Por qué los partidos vivían ser de Castilla Drácula? ¡Vamos con el viejito a comprar! ¡Margo with a la crema! ¡La necesidad con la caja! ¡Margo! 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 ¿Qué puedo hacer para ti? Estoy interesado en esto. ¡Like tú! 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 Estoy interesado en esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Like tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Azulita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué rojo? El más fuerte. Ah, es más fuerte, ¿eh? ¿Parece el mismo? ¿No te puse más? ¿Por qué? ¿No te puse? Ah, ok. No, sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te ve bien, no? No, no se capa para poner cuando acabemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? ¿Es para Chobis la más amona? Capá no, sí Él iba caminando y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué te da! ¡Ah! 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 Cuidado ¡Ah! 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 Ya estás haciendo el mismo, ¿verdad? Sí, ya. Voy a la iglesia, pero ¿camino largo? No, ¿cualquiera te repites? No, no. 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 ¿Qué hace la Carta Bantana? No me acuerdo. ¿Es una calaverita? ¿Qué pinche churro me acabo de lamentar, güey? ¿Por qué? Brinqué, esquivé todas y los maté ¿Qué mataste? ¡Shh! ¡Qué broma! ¡Ah! ¡Es una calavera! ¡No me eches luces! ¡No me eches! ¡Shit! ¡Es una calavera! ¡No me eches! ¡No me eches! ¡No me eches! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina